Tenoch Huerta es un actor mexicano a nivel internacional que de repente su carrera se vio frenada porque una saxofonista que se llama Marielena Ríos lo acusó de algo que en Estados Unidos sí se conoce como un delito que es el quitarse el preservativo sin la autorización de la otra parte durante la relación sexual y se le ha atacado mucho a este cuate incluso deshizo su movimiento del poder prieto lo desapareció y a Tenoch Huerta nos cuenta su parte de la historia Depredador sexual fueron las palabras con las que Marielena Ríos activista y saxofonista quemada con ácido definió a Tenoch Huerta señalando al actor como su agresor y violentador a través de un comunicado en sus redes sociales derivado de la exposición de un podcast en el que Marielena participó y cuya difusión no autorizó pues no recibió ninguna paga por ello acusa también al colectivo poder prieto no sólo de explotación laboral sino de encubrir las supuestas agresiones de Huerta hacia ella y otras mujeres para tales aseveraciones Tenoch Huerta no dudó en de la misma manera en sus redes sociales publicar un comunicado negando cada uno de los hechos de los que Marielena Ríos lo acusó destapando que en meses anteriores sostuvieron una relación sentimental y que todo lo sucedido entre ellos había sido consensuado al paso de los días la saxofonista es contundente y puntualiza Tenoch sabes que para mí es difícil hablar de la violencia que me ejerciste porque tengo un proceso legal por feminicidio en tentativa en México la violencia que ejerces aún no se legisla te aprovechaste entendí que la vergüenza no es para mí sino para el violentador en el comunicado se lee a lo largo de los años he construido una voz y no voy a permitir que un comunicado cobarde pretenda menguar las violencias que Tenoch ejerció y sigue ejerciendo hacia mi persona por seguir evadiendo su responsabilidad los actos consensuados en un inicio no determinan que sigan siéndolo todo el tiempo porque quitarse el condón sin avisar es un delito de agresión sexual creí en todas las cosas bonitas que me decía y caí yo me enamoré y no me da vergüenza porque cada quien da lo que posee el comunicado que Tenoch emitió pretende hacerme ver como una mujer despechada a mí me costó mucho trabajo asimilar y procesar todas las emociones pero esto no significa lo que él quiere dar a entender a tal denuncia se sumaron supuestos testimonios compartidos por la misma saxofonista mujeres que dicen fueron violentadas por el actor una de ellas la actriz Fernanda Tosky y dos más de identidad reservada a mí también me pasó conocí a Tenoch en un lugar de la del valle y comenzamos a hablar por Twitter aunque borré todo aún tengo algunas cosas guardadas en WhatsApp y él me sigue en Instagram nunca lo confronté o siquiera pregunté pero puedo asegurar que a mí me hizo lo mismo soy una mujer que va a guardar el aminomato actualmente tengo 23 años y la historia con Tenoch Huerta fue la siguiente lo conocí en un restaurante Fonda cuando tenía 19 años compartimos algunas conversaciones y tiempo después cuando yo tenía 19 años nos vimos en su departamento y hubo un encuentro sexual en el cual al finalizar terminó luego retiró el condón y volví dentro de mí yo me encontraba boca abajo y él se encontraba de ruedas sobre mí supongo que él pensó que yo no me di cuenta pero por supuesto que me di cuenta solo lo repitió una vez más y se terminó pero ahora vamos a recordar cuál es la réplica o la versión que ayer le contábamos en este comunicado de Tenoch Huerta a casi dos años de tales denuncias y publicaciones Tenoch Huerta ejerció su derecho de réplica a través de la revista Proceso bajo el consejo y aprobación de sus abogados pues cabe resaltar que en este mismo texto Tenoch asegura que los señalamientos en su contra han sido meramente mediáticos y no legales pues nunca ha sido notificado de algún proceso judicial en su contra la versión de Huerta parte de la aclaración respecto al tipo de relación que sostuvo con María Elena Ríos reiterando en más de una ocasión que eran encuentros consensuados sin las formalidades que implica un noviazgo ese según Huerta fue el acuerdo inicial ya que María Elena Ríos ha manifestado públicamente que yo me retiré del preservativo sin su consentimiento mientras sosteníamos relaciones quiero ser muy preciso en informar que desde antes de conocerla yo me hice la vasectomía cuando ella y yo tuvimos relaciones por primera vez le dije que tenía la vasectomía y por decisión de ambos tuvimos relaciones sin preservativo nunca usamos protección por decisión de los dos como adultos que somos no me pude haber quitado algo que nunca usábamos según se lee sin argumento para llamarlo depredador sexual como María Elena lo llamó primero dentro del colectivo Poder Prieto y posteriormente de manera pública a través de sus redes sociales cuando hizo la denuncia mediática de noche comparte que de nueva cuenta habló con la saxofonista para reiterar el acuerdo con el que iniciaron su vínculo llevándose sorpresiva respuesta el 18 de mayo de 2022 nos vimos en un parque en el sur de la Ciudad de México y después de hablar por un rato ella me preguntó ¿qué estás dispuesto a dar para calmar este... a la mañana siguiente dijo no es tan enojada y me escribió discúlpame por usar la palabra menos adecuada por suelto a nadie le haría daño menos a ti jamás jamás haría algo para lastimarte nunca a ti no con esto di por concluida la situación y finalizó nuestra relación sentimental manteniendo la cordialidad y la ayuda que pudiera ofrecerle pasado el tiempo y en lo que parecía una sana relación de dos adultos que finiquitaron un acuerdo de relación sexual luego de la visita de Tenoch a Palacio Nacional en noviembre de 2022 el enojo de María Elena reapareció cuando supuestamente dijo no entender por qué el presidente se reunía con un violentador sexual pero no solo eso pues según el texto de Huerta María Elena buscó la forma de dañar su reputación a través de un medio de comunicación en Estados Unidos pero no lo logró y por último quiero compartir que en marzo de este año días antes del Día Internacional de la Mujer recibí mensajes de texto en mi teléfono celular de un número que no tengo guardado donde la persona remitente manifestaba lo siguiente que ya vas a trabajar que van a decir tus amigos gringos cuando sepan lo que eres violentador sexual no te vaya a pasar lo de la última vez que te bajamos ya va a ser diputada tuviste tu oportunidad pero la dejaste pasar así que piénsale cuánto estás dispuesto a dar de aquí al 8 de marzo acuérdate que viene la marcha al recibirlo cuando estaba en la ciudad de Morelia, Michoacán decidí acudir ante la Fiscalía General de ese estado y presenté una denuncia por el delito de extorsión en contra de quién o quienes resulten responsables investigación que al día de hoy se encuentra en curso derivado del juicio mediático y social The Notch dice ha padecido las consecuencias de acusaciones falsas viendo afectada su salud mental emocional y física sin dejar de mencionar los estragos que ha provocado en su carrera como actor y el daño que esta situación ha provocado en su familia Mira, este es muy complicado hablar de un tema para mí hablo el cual desconozco no lo conozco a este señor no conozco a las supuestas víctimas pero cuando más de tres o cuatro personas están diciendo que es el mismo modus operandi debe de ponerse una alerta en este cuate en este señor después me parece poco convincente él porque saca su poder prieto obviamente hace un movimiento que poder prieto para dignificar a los de tres obscura en este en este país de entrada él está haciendo el racista al separar pero cae la bronca de esto y se deshizo el poder prieto entonces donde está la convicción donde están los deseos donde están tantas cosas ahora que el señor es un buen actor supongo yo que es un buen actor porque es una estrella incluso de Hollywood pero si sus comportamientos dejan mucho que pensar sin juzgarlo pero justamente a raíz de su paso por Hollywood después seguía encrechendo la carrera es cuando sucede esta situación con María Elena y recordemos que se acababa de anunciar en aquel entonces estamos hablando de hace un año dos meses se anunciaba a Tenoch como protagonista de una serie de una plataforma que era algo de la fiesta de los animales algo así de Manolo Caro fiesta en la madriguera él estaba anunciado como el protagonista y ante todo el escándalo deciden retirarlo o retirarse él de esta situación así lo manejan y se ve evidentemente afectado ahora si la situación es muy complicada como para darle la razón a una u otra persona ¿por qué? porque no lo que sí el argumento de me hice la vasectomía y por eso es el no uso de condón ayer lo decía Erika y lo reiterábamos hay enfermedades de transmisión sexual y el hecho una cosa es un embarazo no deseado o evitar un embarazo pero las enfermedades solamente con condón como el SIDA además hemos hablado desde el inicio de este programa en este día que podemos cambiar de opinión y aunque en un inicio una relación sexual sea consensuada y haya ciertos acuerdos puede volver a cambiar si después es un no es un sí quiero que usas el preservativo se tiene que respetar y también creo importante el tema de regular de reformar y de poner atención en este término el stealthing que es algo que sí ocurre en las leyes de otros países y no en la nuestra para que no se pueda alguien retirar el preservativo sin la autorización entonces porque no hay consecuencias ¿Qué opinan ustedes de este comunicado del señor hablando de cómo tiene intimidad? Pues es que es que habla y va de lo mismo de lo que estaba yo diciendo porque al final reconoce que son encuentros casuales o sea que no hay una exclusividad con mayor razón tienes que cuidarte y utilizar los métodos correctos para evitar transmisiones enfermedades de transmisión sexual con mayor razón entonces creo que se contradice y que no está en lo que decía María Elena Ríos tomando responsabilidad desde mi punto de vista Yo creo que hay acuerdos y hay responsabilidades hay gente que no le gusta utilizar preservativo y es muy válido su punto pero si la persona o compañía sexual decide que sí quiere utilizar preservativos creo que se tiene que respetar el derecho a tu integridad a tu seguridad y a tu salud eso por sobre cualquier situación ahora lo que me llama la atención es que también el día de ayer durante el momento en el que dábamos lectura al comunicado él decía que cuando estaban en el movimiento en el poder prieto y tenían comunicaciones de todos los miembros él a través de esta comunicación dio a conocer a todos los miembros la situación que tenía la relación con María Elena o sea a todos los integrantes les hacía saber que la relación era una relación abierta o una relación en donde el tema era sexual que no teníamos entendido que la finalidad del poder prieto era luchar para ganar buenos papeles a nivel trabajo a nivel industria y no para comunicarse con quien andaba uno cual era su situación estatus de pareja entre uno y otro así lo dijo él en la comunicado decía que ayer lo había transmitido a sus compañeros por medio del chat que todo el mundo estaba enterado de la relación que tenían abierta y por eso lo dice María Elena me está poniendo como una mujer despechada que por eso hablé de dinero y de 8M para entonces quemarlo y tal cuando además no es la única como bien dice son varios entonces pues bueno lastimosamente pues no es algo que pueda llevar a las autoridades porque no está tipificado como tal en nuestro país ese tema ok